El Hospital San Juan de Dios de Sonzón será el encargado de atender los diferentes programas en el tema de primera infancia en el municipio de Argelia. Este nuevo convenio será gracias a los buenos resultados que en este tema ha venido teniendo el Hospital de Sonzón desde hace ya un par de años, lo cual lo ha convertido en un referente a nivel departamental. El alcalde del municipio de Argelia le ha solicitado al Hospital San Juan de Dios de Sonzón la posibilidad de que se opere desde el Hospital de Sonzón la estrategia de buen comienzo Antioquia en la modalidad familiar en el municipio de Argelia y la modalidad institucional en el municipio de Argelia. Nosotros obviamente desde el hospital como ya veníamos trabajando lo que tiene que ver con hogares comunitarios de bienestar familiar en el municipio de Argelia pues no vimos problema como coger esa estrategia en el municipio de Argelia y en abril vamos a arrancar con la atención y como operadores de toda la estrategia de primera infancia en el municipio de Argelia. Eso significa que vamos a tener hogares comunitarios, centro de desarrollo infantil, un centro de desarrollo infantil y vamos a contar con la modalidad de desarrollo familiar también en Argelia, en las veredas de Argelia, o sea que a partir del primer abril vamos a tener plena presencia en el municipio de Argelia con el programa de atención integral a la primera infancia. Con esta estrategia serán atendidos alrededor de 400 niños, tanto del área urbana como rural del municipio.